Muy buenos días, mi nombre es Diego Armando Ramírez Molano, estudiante del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Para mí es un placer en este momento de esparcimiento académico, donde se abordará un contexto académico de tres estudiantes. Primero se encuentra Sofía, quien se reintegra nuevamente a sus estudios de educación superior. Segundo se encuentra Juan, que es una persona de avanzada edad, que le ha costado adaptarse a la era digital. Y de tercero se encuentra Canet, que es un estudiante de intercambio, quien no domina el lenguaje donde recibirá su educación. Causas del problema Diferente de estilos de aprendizaje Primero se encuentra Sofía, parece enfrentar dificultades en la compresión de los temas, lo que sugiere que su estilo de aprendizaje podría no estar siendo abordado de manera efectiva en el entorno académico. Segundo se encuentra barreras lingüísticas y culturales Canet Debido a su limitado dominio del idioma, enfrenta problemas para comunicarse y comprender lo que podría estar obstaculizando de su proceso de aprendizaje. Y de tercero se encuentra la adaptación tecnológica de Juan, la cual cuya avanzada edad puede estar teniendo dificultades para adaptarse a la tecnología, la cual la educación utiliza virtualmente, lo que podría afectar su comprensión y participación en el proceso de aprendizaje. Consecuencias del problema La primera, la sensación de no comprender los temas puede llevar a la desmotivación de estudiar, como en el caso de Sofía, lo que afecta directamente su compromiso y entusiasmo por el aprendizaje. De segundo está el aislamiento y limitación en la participación. Son las barreras lingüísticas y tecnológicas. Podrían provocar aislamiento en el entorno académico y limitar la participación activa en discusiones y actividades de aprendizaje. De tercero está la frustración y disminución de la autoconfianza. El no poder adaptarse al estilo de enseñanza a las herramientas tecnológicas puede generar frustración y disminuir la autoconfianza en el proceso de aprendizaje. Cuarto está impacto en el contexto inmediato. El problema identificado tiene un impacto significativo en el entorno educativo inmediato. Puede llevar a una disminución del rendimiento académico, una reducción en la calidad de experiencia educativa y una desconexión entre los estudiantes y el proceso de aprendizaje. Si los estudiantes logran adaptarse y encontrar su estilo de aprendizaje adaptándose a su entorno académico, permitirá la evolución de ellos, lo que consigo traerá beneficio a nivel personal y académico. Pues se debe reconocer que estamos en la era digital 4.0, en donde la facilidad al acceso a internet ha revolucionado el proceso de aprendizaje y incentivando a los internautas a investigar y aprender por sus propios medios. Comprender su mediante con acompañamiento del tutor, quien juega el rol de no profesor, sino de tutoría, donde resuelve y despega dudas de conocimientos previos. La quinta es hipótesis estructurada. Dada la diversidad de estilos de aprendizaje y las barreras identificadas, la hipótesis podría ser la implementación de estrategias pedagógicas más inclusivas y adaptativas que tengan en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje. La inclusión de herramientas de apoyo para superar barreras lingüísticas y tecnológicas promovería un entorno de aprendizaje más efectivo y satisfactorio para todos los estudiantes involucrados. Muchas gracias por su atención, profe, y muy amable.